Mucho cuidado con la cirotecnia por el clásico, por favor, ten mucho cuidado. Y cuidado con la cirotecnia por el clásico. Y cuidado con la cirotecnia por el clásico, por favor, ten mucho cuidado. Y cuidado con la cirotecnia. Y cuidado con la cirotecnia por el clásico. Y cuidado con la cirotecnia por el clásico. Y cuidado con la cirotecnia por el clásico. Y cuidado con la cirotecnia. 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 Toledo, mira. No lo he visto, no lo he encontrado en Toledo. Mira para esto. ¡Qué por Rivera! ¡Gracias! Que no lolkó la, pero ya. ¡Claro! ¡Llevo! 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 ¡Llevo la marchina, klaro! Su vasito Su vasito Lo tiro Lo tiro usted su vasito 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por aquí está yo